Buenas tardes, estamos en el exterior de Super Santa Rosa, aquí en la colonia Aquiles-Herdán, en donde el día lunes por la noche se registró el homicidio de los empleados de este lugar, dos hermanos jóvenes de 21 y 19 años de edad respectivamente, quienes perdieron la vida en este asalto. También recordemos, hay un delincuente que perdió la vida en estos hechos. Vemos que el lugar está asegurado por la Fiscalía General del Estado. La carpeta de investigación que se puede leer ahí es la 16.842-2018 de la zona centro, esto por parte de la Fiscalía General del Estado. Sigue asegurada esta tienda en lo que se realizan las investigaciones respectivas por este caso. Ese reporte.